¡Suscríbete al canal! Unos pocos soldados, no, manos normales. Justo se gira. Ahora viene ese. Y nos vamos a cargar a este también para llenar el super, que lo tenemos casi. Una baja más, creo yo. Pues, el arquero. Lógicamente... Siempre sale el mismo sitio, una vez que te lo sabes de memoria. No se acaban de dar cuenta. Me voy para el jefe. Porque me vienen tíos fuertes detrás. Y me voy a encantar la espada. Bueno, voy a cambiar la espada. Una cago en la leche. Me he encantado. Lo que yo no quería. Buah, ha llegado. Es que iba a dar. Justo. Hay que salir de ahí. De frente. Le saltamos detrás. Y... Botereta, ¿no? Vamos a coger la distancia. Bueno, me ha tocado. Hay que curarnos. Porque no... No te puedes fiar aquí de... Se han vuelto a dar. Encima nos ha roto la faja. Oh, me ha dado. Vale. Me hemos roto. Eso no significa que esté casi muerto. Va, que va. Un tracker. Aún no aguantará más. ¿Y la vida qué? ¿El puro o qué? Oye, salta hacia ti, tío. Vamos a hacer el super. Venga, no te canses ahora. Se lo saca. Lo hemos matado. Uff. Y la he fastidiado. Y la he fastidiado mucho. Componiéndome... Encantándome... La danza. Bueno, lo hemos matado. Con ello conseguimos... Un DLC. Y no lo si es para siempre. Porque esta beta no es para siempre. Ya... Ya mismo acaba. Cae por aquí. Queda la fila. Mira, no hacía falta. Flechas. Ni probaría de dispararle flechas a este. Dinero... Lo he matado, lo he matado. Sí, sí. Y... Y cagándola mucho. ¿Esto es azul o qué color tiene esto, tío? Parece blanco. Bueno, es igual. Siempre lo podemos... Lo podemos donar. Y... Aquí le damos a continuar. Nos hemos cargado al jefe. Es duro, eh. Además nos ponen en un barco pequeñejo. Abandonarás la misión y volverás al punto principal. ¿Quieres continuar? Sí. Vale, hemos acabado. Misión completada. Hemos completado la beta cargándonos al jefe. Y la recompensa, pues, lo que veis ahí, nos da. A ver, no se puede mirar. La criatura a la que William se enfrenta al bordo del barco. Los esclavos. Onyoki. Pedazo cabrón en CT. El Onyoki porque... El tío es un enorme en un barco pequeño con dos bolas grandes y... Y bueno, hay que ir de frente para que te... Para obligarle a que te pegue con la bola. Entonces, cuando te va a pegar con la bola de frente, le pegas la boltereta y te pones detrás de él y le pegas por la espalda. Lo más complicado viene luego, después de las bolas. Es que cuando se pone muy pesado... Y que deberíais guardaos o tener un especial ya casi cargado para... Pues como he hecho yo, para poderlo derrotar, eh. Un especial para quitarle bastante vida y bueno... En los pocos toques que le queden, pues... Les pegamos. Hay que ir preparados las misiones. Está bien, en este juego me gusta porque... No lo va a pasar cualquiera, eh. Puedo tener la marca del conquistador. Conquistador. ¿Quieres ir a venir, eh? Sí. Vale. Entonces aquí nos dan el DLC, que es la marca del conquistador. Otra pantallita más. Gratuitamente, eh. Solamente por haberlo pasado. Distintivo de la marca del conquistador. Para recibir la compensa, ¿vale? Este contenido solo estará disponible en el siguiente periodo. Ostras, hasta el 5 también. Bueno, podemos... Podemos... Probarlo también, a continuación. ¿Vale? En un vídeo diferente. Lo vamos a descargar. Y a ver lo que tarda. Ja, ja, ja. Pues nada, chicos. Mientras se va cargando el juego. Espero que os haya gustado. Que os haya servido sobre todo... Como matar al jefe. Podéis usar... Yo diría que el especial, el mejor, es el del tiburón. Más que nada, pues estadísticas. Entre el primero y el segundo, el segundo es mejor que el primero. Que es el del tiburón. Que además es el de fuego, el primero. Está bastante chulo, ¿eh? Eh... A nivel 1. Lógicamente. A nivel 1. Y... Que están. Ya veríamos al final cuál... Cuál estadísticamente... O... Nos conviene, ¿eh? Pues nada, chicos. Ahora sí. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego! ¡Deuuu!